Hola que tal, mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana Donde el día de hoy te traigo un flash informativo con lo que está pasando en el género Así que si te interesa este tema, te invito a que te quedes conmigo Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo Y que este, es otro video La semana pasada ocurrieron un par de cosas que generaron bastante revuelo en redes sociales Comenzamos con algo sobre la canción titulada A Través del Vaso Que como les comenté en el pasado video de noticias La versión con más vistas que era la de Grupo Arranque ya no está disponible Pero pues bueno, esta canción volvió a ser noticia en redes Por algunas declaraciones de Javier González, mejor conocido como El Tamarindo Y el compositor de la rola, Giovanni Cabrera Bueno, en realidad es una coautoría entre Giovanni Cabrera y Horacio Palencia Pero la polémica fue entre Giovanni y El Tamarindo A Través de su Instagram, Tamarindo dio una explicación De por qué se había borrado también la versión que estaba en su canal de la canción La rola pegó con Grupo Arranque en el canal de Beto Sierra Karin León es el ex vocalista de Grupo Arranque Y sacó una versión nueva en el canal de Tamarindo Y esa también la tumbaron Con un respectivo strike O sea, me lo tumbaron, me lo amonestaron Strike, la gente que entiende el rollo de YouTube Y de este, y la neta con gusto lo acepté el strike No hay pedo El rollo fue de que anoche Ya con 400 mil vistas, como en 12 días creo, 14 días Tumba la rola Y sale que, o sea, que el compositor la tumbó Manualmente, me puse un strike Y yo, o sea, desde cuando me avisaron que a lo mejor había strike en una estación Le dije, está bien, que me la tumben Que si no estén muy familiarizados con la plataforma de YouTube Un strike es una amonestación Y como en el béisbol, cuando juntas tres, vas para afuera Para resumirles ambos videos Porque creo que entre los dos duran como una hora Tamarindo dio sus puntos Y me dijeron, no, pues ¿sabes qué? De este, ahí podemos llegar a un acuerdo Con la rola Para que, o sea, para que te puedas O sea, para que te podamos permitir casi, o sea, que la graves Pero, pues Tiene que llegar al top 10 De Billboard Si ustedes supieran lo difícil que es Llegar al top 10 de Billboard Automáticamente le dije, la rola está orgánicamente jalando Yo entiendo que es tema De ustedes, la canción Pero está automáticamente jalando La gente ya la aceptó Ya tiene 40 millones Estaba agarrando como un millón Un millón y medio Semanalmente La canción O sea, era increíble la exposición que tenía Sin haberle hecho ni radio a la canción ¿Cuál era el afán, si me entiendes? De querer que en la radio Hiciera más desmadres Y la rola ya estaba siendo un desmadre ¿Qué canción? Tiene 40 millones, si me entiendo O sea, y lo rejuntan dos meses Porque la neta, eso fue lo que pasó Al final del día La gente manda Y así miren como yo la puedo tocar aquí Así como yo la puedo tocar aquí La pueden tocar todos ustedes ¿Quién va a venir A parar la música en el carro? Y como alguien más se aceptó el trato Decidieron quitar las versiones de Karim Y dejarla de los otros Para que de esa forma Todo el público se fuera para allá Por parte de Giovanni Su respuesta fue que Él no elimina los videos Ni pone los strikes La que lo hace es la compañía A quien él se dio los permisos Para que puedan actuar en su nombre Diciendo que nosotros le Le pusimos una zancadilla Estábamos borrando los videos O no sé qué rollo traiga Lo cual pues es Una total mentira ¿Para qué los eliminan? No los elimino Los elimina la disquera Miró pertinente Bajar las canciones Que no estaban Porque ellos tienen los derechos de hacerlo Si en mi nombre Si en lo que sea Por esa canción Porque ya está grabada con un artista Que está registrado Que yo di el permiso De hecho dice que no sabe usar YouTube No sabe cómo poner o quitar un strike Y eso de los strikes Pues la verdad no lo entiendo Jorge Aguilera La verdad no lo entiendo Yo me encargo de otra cosa Y que él le hizo la propuesta a Tamarindo Para que me tiren la rola como corte Para que entrara radio, televisión, etc Porque de esa forma es como ganan los compositores Lo cual creo que es algo muy válido Porque creo que a todos nos gusta ganar con nuestro trabajo Entonces le digo Oye sabes que La canción se está escuchando mucho Aquí en los casos en Culiacán Nosotros decimos Es un término que usamos nosotros Aquí en Culiacán Que en los carros Que se está escuchando por todos lados En las casas, en las fiestas Los grupos la tocan Y me gustaría saber Si estás interesado En meterle a la canción ¿Qué significa meterle? Pues meterle a la radio Meterle a una promoción Llevarla a un buen video Y él me dice Así me dijo Un tajante Yo tengo los mensajes No Entonces así pasó con esa canción Esa canción fue despreciada por ellos Para sacarla de corte Porque traían su rollo Esta canción merece que esté en radio Merece algo más Merece no solo que sea un éxito en YouTube Sino un éxito radial ¿Qué es lo que gana un compositor? Un compositor gana con las tocadas de radio Ahí es donde gana un compositor Con la difusión pública Ahí se le llama Cuando a alguien no le interesa algo Uno tiene que buscarle Como compositor Le buscas a qué Obviamente sacar tu beneficio Las partes por las que se puso medio polémico el asunto Fue porque Tamarindo acusó De que estaban tratando de apagar el brillo de su artista Y de parte de Giovanni Fue porque acusó de mentiroso a Tamarindo Lo acusó de mentiroso Porque en varios medios declaró Que la canción se volvió viral Gracias a que Karim la cantó en la expo ganadera de Hermosillo De ahí se volvió popular en Facebook Y se volvió viral en YouTube A lo que Giovanni contesta que esto es una mentira Porque se volvió viral gracias al video de una muchacha llamada Bielka Que se subió antes Y según su versión pasó algo parecido Se volvió popular en Facebook Y después se viralizó en YouTube Pero gracias al video de Bielka No gracias al video de Karim La canción no pegó Por lo que tú dijiste Que la expo ganadera de Hermosillo Y que yo y que no No es cierto eso Eso es mentira Sí subió viral gracias a una niña Que subió un video en Facebook Si no mal recuerdo Y ahorita le voy a poner ese video Para replicar la primera mentira Que echó el Tamarindo ahí Esa es la verdad Fue un éxito gracias a su voz Que hay que decirlo La verdad esta última declaración Me dejó pensando muchísimo Porque uno de los medios Donde Karim y Tamarindo habían dado esta versión Fue en mi canal cuando lo entrevisté Entonces me quedé pensando ¿Qué pasó? ¿Me mintieron en la cara? ¿Le mintieron en la cara a Pepe Garza también? Así que decidí ponerme a investigar un poco ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta investigación Bienvenidos a esto que podría ser Si es ahí norteño o La ley y el orden Unidad de víctimas norteñas Bueno raza Aquí tenemos el video De hecho descubrí hace poco Que en realidad en el canal de Beto Aquí el canal de Beto Sierra El video no está eliminado Está como no listado Lo que significa que si tienen el link Pueden acceder a él Si lo tienen en una lista de reproducción O tienen el enlace por ahí Pueden acceder a él Bueno llegué al video Y pues antes YouTube Mostraba aquí las estadísticas Estaban públicas Desde la actualización Ya no se puede Entonces pues ya no podemos ver Las vistas por mes Es lo que yo quería saber Para ver si Si reventó en enero Que es cuando se subió El video de Bielka O reventó en mayo Abril, mayo Que es cuando se subió El video de Karin Pero la otra opción Que tenemos Es lo que hice Fue ordenar los comentarios Por fecha Y después de ordenarlos Por fecha De hecho No se si ven aquí arriba Que dice Pensé que ya no estaba Luego dice aquí No se porque Pero puedo ver el video La otra interacción Que podemos medir en YouTube Son los comentarios Y como YouTube Ya no nos da las estadísticas Pues vamos a tener que Usarlas nosotros Vamos a tener que sacarlas nosotros Si nos vamos hasta abajo Vamos por acá Nos vamos hasta abajo De la página Podemos ver que el video El comentario más antiguo Es de hace 10 meses Entonces lo que vamos a hacer Vamos a utilizar Las matemáticas En el mundo real Cuando ustedes preguntan Leo para que me sirven Las matemáticas O le preguntan a su profe Profe para que sirven Las matemáticas En el mundo real Para estas cosas Sirven las matemáticas Para cuando tenemos información Analizarla Y saber que hacer con ella Lo más antiguo Es de 10 meses Entonces vamos a poner Una gráfica Vamos a hacer una tabla Que diga Me faltó la diéresis Antigüedad Contra Número de comentarios Ok Así vamos a ver Más o menos En que mes Hubo mayor interacción Vamos a Vamos a dar La herramienta De buscar En el navegador De Google Chrome Le vamos a poner Primero 10 Meses Pero separado Meses 10 meses Entonces Aquí Google Nos dice que hay 13 comentarios Están los 13 comentarios De hace 10 meses Vamos a poner acá Vamos a ver De hace 10 meses Hace 9 meses 8 Etcétera Ya con esto Si usan Excel O si usan Google Docs Como yo Pueden jalar esto Para abajo 1 Y vamos a agregar Un 0 ¿Por qué el 0? Porque hay comentarios Que no tienen Ni un mes de antigüedad Tienen semanas Entonces Todos esos Los vamos a agrupar En el 0 Que sería Menos de un mes Ok En el 10 Quedamos que son 13 Ahora en el buscador Vamos a poner 9 meses Si este video Estuviera embarazado Ya hubiera parido Tenemos que son 19 comentarios Entonces vamos a poner aquí 19 comentarios Para saber Cuál les tienen Menos de un mes Vamos a Vamos a Nuestras amigas Las matemáticas También Nos dice esto Que en total Son 234 comentarios Entonces lo que Vamos a hacer Es que aquí a un lado Vamos a hacer una sumatoria Vamos a poner Igual Suma Ok Entre todos Estos son 1074 comentarios Lo que significa Que A 1074 Le tenemos que sumar Cierta cantidad Para que nos de Los 2344 comentarios Que hay en total Entonces lo que vamos a hacer Es A nuestro número Que es 2344 Pegar Esta celda va a ser Igual a El total De comentarios Menos Dejen quito esta coma Porque de repente Pasan Ahí está Menos Lo que nos salió Aquí Serían 1270 1270 Hace menos de un mes Que fue cuando Se volvió Más viral Todavía el video Ok Entonces aquí Ya vemos Cierta tendencia Vamos a insertar Un gráfico Para que quede Más claro Este rollo Para eso Son los gráficos De hecho Esta fue La tendencia De los comentarios Ahí la pueden ver Vamos a hacerlo Un poquito más grande Cuando Cuando recién Se subió el video Tuvo 13 comentarios Luego Tuvo 19 16 Hace 7 meses Estamos en el mes De noviembre Que es el mes 9 Entonces hace 7 meses Fue febrero Estos 29 comentarios Que si es un incremento Importante Porque fue Pues más de 10 Comentarios Al mes anterior Este incremento Supongo que fue Por el video de Vielka Si el video de Vielka Si le ayudó Un poco A que subiera El video en Youtube Pero si se fijan Después ya Pues volvió a caer El mes siguiente Estos meses serían Este sería Febrero Enero Marzo Abril Mayo En mayo Es cuando se sube El video De Karine En la expo GAN Si vemos Al mes siguiente Que es junio Es cuando ya vemos Que empieza a despuntar Entonces aquí ya tiene 99 comentarios Aquí tiene 535 comentarios En un mes Y acá es cuando ya es 1270 comentarios Entonces Podemos deducir Gracias a nuestras amigas Las matemáticas Y gracias a que el video No estaba borrado Estaba privado Podemos decir que el video Si se volvió viral Gracias a que Pues grabaron a Karine En la expo GAN El video de Vielka Vimos que si tuvo Una repercusión Si ayudó Pero pues cuando empezó La viralidad Fue por el de Karine Ya me siento un poco mejor No me dijeron mentiras Este Estaba un poco aguetado Volvemos al estudio Contigo Leo En resumen La canción Si se viralizó Por Karine Si se viralizó Por su voz Pero aunque así haya sido Los autores Y la compañía Están en su derecho De borrar su versión Sobre este tema Creo que ambos Tienen ciertos puntos válidos Y otros que no tanto Pero al final La opinión que importa Es la del público Así que platícame Allá abajo en la caja De comentarios Que piensas sobre esto A mi lo único Que si se me hace Bien mala onda Sobre todo este rollo De esta canción Es el strike Que le pusieron Al canal de Jorge Aguilera Si no lo conocen Jorge es uno De los canales Más grandes De tutoriales Del género Le enseña a los muchachos A tocar guitarra Y el subió El tutorial De esta canción A su canal En el tutorial Solo aparecía La versión Que el toca Ni siquiera cantaba Y se lo eliminaron Poniéndole un strike Les digo Que se me hace Mala onda Porque existen Castro De la agrupación Desde hace Hace bastante tiempo Existía el rumor De que José Manuel Abandonaría la agrupación Y cobró muchísima fuerza Cuando estaban buscando Un cuarto integrante Para el grupo Porque estaban buscando Un primera voz Y requinto Y pues José Manuel Era primera voz Y requinto Cuando se integró El cuarto plebe Johnny Cortés Siguieron los rumores A lo que José Manuel Hizo declaraciones Afirmando que no Dejaría la agrupación Andan diciendo Que yo me voy De los plebes del rancho No crean en nada Plebes No crean en nada De eso Y hoy Poco tiempo después Pues ya se salió Esto me recuerda Bastante cuando El cenizo Dejó la agrupación Y existía el rumor De que se iría Del records Con Ulises Chaydez Y subió un video Diciendo No, no me voy A ir con él Y pues creo que Ahí toca ahorita Todo comenzó La semana pasada Porque empezó A rondar una imagen Donde se mencionaba Que José Manuel Había abandonado Los grupos de Whatsapp De trabajo Prácticamente se salió De todos lados Y ya no sabían De él ni por MySpace Luego los plebes Subieron este video Disculpándose con el público Hola que tal El motivo de este video Es para ofrecerles Una enorme disculpa De todo corazón En especial A nuestros fans A nuestro público Porque como ustedes Lo saben En nuestro concierto De anoche Nuestro compañero Manuel Pues no se presentó A compartir el escenario Con nosotros En nombre de la agrupación En nombre de ustedes De Rancho de Camacho Les ofrecemos Pues nuevamente Esta disculpa Pero queremos Decirles Y hacerles saber Que como siempre Vamos a seguir haciendo Lo que más nos gusta hacer Que es hacer música Con todo nuestro corazón Y entregarlo todo Arriba del escenario Muchísimas gracias A toda esa gente Que apoya A la agrupación De corazón Muchas gracias Y José Manuel Respondió con este Reafirmando su salida Yo notifiqué Con tiempo y forma Notifiqué con tiempo y forma De mi retirada Les tengo algo muy importante Que decir Viene un proyecto personal Nuevo Mío Gracias a Dios Quiero decirles Que vienen videos Viene nuevo material Ya está el material Yo quiero tocar En todos los lugares Todos los lugares En todo mundo Quiero tocar Y yo voy a hacer Todo lo posible Todo lo que esté en mis manos Y mi equipo Va a hacer todo lo que esté En sus manos también Para poder llegar A todos los lugares Se me hace medio raro Que si hace poquito Dijo que no se iba a salir Ahorita comente Que ya tiene material preparado Digo Pues no es como Que las canciones Se hagan en dos horas Manuel deja los plebes Héctor Cabrera Deja los perdidos Se separa Contraste cierreño Que está pasando Con los grupos de guitarras En este momento Ah no recuerdo Si les había dicho Pero contraste cierreño Se va a separar Se va a disolver el grupo Van a cumplir todavía Con algunas fechas Que tienen pendientes Y terminando esos compromisos Se separan Pero bueno Volviendo a los plebes del rancho Yo soy de las personas Que cree que es normal Que haya cambios de miembros En las agrupaciones Entiendo al público Que es algo muy fuerte Cuando se sale un vocalista Porque muchas veces Se convierte en la cara del grupo Pero les digo Desde mi forma de verlo Hasta cierto punto Es algo normal Lo que no me agrada tanto Es que la jueguen Le dicen al público Que si Luego que no Luego que si Luego siempre si Y pues creo que el público Se merece Que les digan las cosas como son Oigan este vato se quiere salir Y pues se va a salir Oigan queremos sacar este vato Pues lo vamos a sacar Y ya El público sabrá comprender El público es inteligente Y creo que no hay que tratarlo De otra forma De igual manera Espero tu opinión Allá abajo en la caja de comentarios Seguirás apoyando A los dos proyectos Solo a uno A ninguno Y pues que piensas De como se dio Todo este rollo Bueno Espero que te haya gustado el video Si sí fue te encargo Que me dejes un like Un me gusta Un pulgar arriba Y si te gusta este tipo de contenido Te invito a que te suscribas al canal Porque tenemos tres videos a la semana Dedicados al regional mexicano Pues bueno Ya sabes que mi nombre es Leo Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!